Bueno, creo que por fin, bueno por fin tampoco, pero ha llegado el momento, hola de nuevo, soy Jesús Calleja, a ver, chicos y chicas Calleja, tengo aquí el vaso Calleja preparado porque supongo que imagináis lo que vamos a probar en este vídeo. Ya habéis visto unos cuantos vídeos probando cosas, desde una bebida de coco que no me gustó, hasta la Fanta Dark, la Coca-Cola de manzana, un agua de coco que sí que me gustó más o menos y también hemos bebido un zumo o refresco de piña y coco que sí estaba para mí bastante bueno. Ya comenté que una vez me terminara este refresco de piña y coco íbamos a probar otro, que tenéis la foto en Instagram, que es un refresco de la misma marca y comprado en el mismo lugar, es decir, en el supermercado de Mercadona, que es sabor a sandía. Creo y vuelvo a repetir que hay más refrescos de otros sabores, pero mi madre compró estos, el de piña y coco y el de sandía. El de sandía ya lo había probado hace bastante tiempo y a mí personalmente me gustaba y que lo bebía normalmente en verano y cuando apetecía más básicamente con el verano, en la calor y estando frío, apetecía bastante y estaba bastante bueno, aunque a lo mejor no siempre el sabor estaba igual que cuando lo volvieras a probar al día siguiente o cuando te comprabas otra botella de estas. Pero bueno, voy a probar este refresco de sandía después de bastante tiempo y a ver qué tal, a ver si me sigue gustando, si tal y tal. Pero el de piña y coco me ha gustado bastante, el sabor a coco yo personalmente no noto mucho, pero el sabor a piña más o menos y está bastante bueno, creo que es uno de los mejores refrescos que hay de este tipo de frutas. Y esto, yo creo haber probado uno similar que compró mi padre, o similar o el mismo de otra manera, pero muy bueno, vamos allá. Ahora, perdonad que os haya dado tanto la turra en esta introducción, pero es que creo que era necesario explicaros todo esto. Vale, aquí lo tengo, aparte un momento el vaso y aquí está el refresco de sandía, vale, que es de, obviamente, sin gas y bueno, sin gas y pone cero sin azúcares añadidos, o sea que está bien. Creo que hay, tanto este como el anterior, tienen sus versiones de que más normales, pero bueno, vamos a abrirlo. Ay, Dios mío, está frío, porque de hecho lo puse ayer a la nevera esta bebida. A ver, uh, el olor, el olor es el mismo que hace años, hostia, no ha cambiado nada en cuanto a olor. El color, obviamente, en el vaso ya se ve que es rojo, obviamente. Y tal. Vale, vamos a probar. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Está bien, está bastante, bastante bien. Hostia, pues está muy bueno, eh. Guau, obviamente, es muy distinto el comerte la fruta, la sandía, a beber este tipo de refrescos que no saben realmente a como si te estuvieras comiendo la fruta. El sabor es distinto y creo que, en mi opinión, me gusta más esto que comer en una sandía. A mí si me ponen aquí ahora mismo la fruta, la sandía, no me la comería, porque el sabor no me gusta tanto y también tiene las pepitas que dan mucho por saco. Pero prefiero este tipo de refrescos. Obviamente, no creo que todos los refrescos de sandía o de otras frutas me gusten, pero al menos estos sí. Dios, me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante, es que han pasado no sé cuánto tiempo que no lo bebo y se mantiene igual. A ver, obviamente, podrían haber a lo mejor cambiado el sabor o algo, pero no, no, sigue igual. Voy a probar un poco más. Bueno, un poco más. Me he llenado casi el vaso. Madre mía, chicos. Madre mía. Ay, voy a beber porque me encanta. Es que está bueno, que bien es que os diga. Vosotros quizás ya habéis probado este tipo de refrescos y tal, puede ser que os haya gustado, puede ser que no. O quizás ni os llame la atención, pero yo no os miento. Principalmente a mí, en mi opinión, esto me gusta. O sea, lógicamente, y te lo he dicho muchas veces, no todos tenemos los mismos gustos en las bebidas, en las comidas y en otras cosas. Pero a mí este refresco me gusta. Es que está fresquito y entra bien, ¿eh? Vale. Me he dado cuenta de que he estado utilizando mucho esta expresión de que fresquito entra bien, o frío entra bien y... No pensemos mal ya, por favor. Pero bueno, aquí está, ¿vale? Es que son botellas grandes, ¿eh? Son botellas bastante grandes. A ver. 35% de zumo. Es de dos... Claro, es que es de dos litros. Lo pone aquí, ¿vale? Quizás no lo veis bien, pero... De dos litros. Por si esos son tan grandes. Pues bueno. Ya lo hemos probado, chicos. Ya sé que son vídeos más o menos cortitos. Llamamos ya seis minutos, pero bueno. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like. Suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos. Compartid el vídeo con amigos, familiares, con todo lo que queráis. Dejad comentarios de todo tipo. Siempre con respeto, obviamente. Y ya sabéis, nos vemos. Y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós.